. Capturan a alcalde de San Pedro Necta por abuso de autoridad. . La Policía Nacional Civil, PNC, informó que el jefe Edil fue arrestado a eso de las 21.40 horas en el kilómetro 268 Ruta Interamericana, en jurisdicción de la aldea Sinaxoch. . Ambrosio Ramírez tenía una orden de captura por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones emitida por el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Huehuetenango, William Donaldo Kicheajú, el 26 de mayo de 2016. . . El funcionario fue puesto a disposición de un juez de turno y se espera que este jueves sea trasladado a la judicatura correspondiente para la audiencia de primera declaración. . . La detención del alcalde se deriva de una denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de San Pedro Necta, después de que pobladores sacaron a empleados municipales de su oficina y nos les permitieron regresar a ocupar su puesto. . Un grupo de 24 trabajadores fueron golpeados y obligados a renunciar de su cargo por pobladores que habrían sido convocados por el alcalde Ambrosio Ramírez, quien pese a que le fue anulada su inscripción por el Tribunal Supremo Electoral, se mantuvo al frente de la comuna. . . Luego de una reunión a la que acudieron representantes de consejos comunitarios de desarrollo, alcaldes auxiliares y simpatizantes del funcionario, quienes convocaron a los empleados a esa reunión para despedirlos en público, sin embargo, estos no acudieron para evitar ser separados del cargo. . El sindicato presentó otra denuncia contra el jefe Edil por otro caso similar, por el cual le fue retirada la inmunidad en. . La sala séptima de la Corte de Apelaciones despejó el camino para que Ambrosio Ramírez fuera investigado por la destitución de 20 trabajadores, pese a que la comuna estaba emplazada. . El abogado Mac González, asesor de los trabajadores, anunció que este jueves pedirán al juez anexar esta denuncia al proceso penal contra el alcalde. . 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